¡Anda ya! Presentado por Xavi Rodríguez, el novio que ninguna madre quisiera para su hija o su hijo. Ayer me encontré con algo impactante mientras revisaba Twitter. Bueno, ¿cómo se dice bien, Luz Milda? Es el Twitter. Twitter. Bien, gracias. Como os decía, ayer encontré un tweet de Antonio Lobato que pasó a leer. Esto no es broma, esto es un tweet de Lobato real, ¿no? Dice, nada mejor después de 27 horas que hacer cola para coger un taxi y que el tipo de delante se suelte tres pedos en tu cara. ¡Madre mía! Debe ser costumbre aquí. Este era el tweet. Me gustaba que una persona que le sigue le contestaba, le decía, dice, esto es para que no le pilles el rebufo. Bueno, en fin, al parecer Antonio llegó a Corea del Sur donde este fin de semana se disputa el gran premio de Fórmula 1 de John Gump y fue recibido de esta manera tan especial. Conectamos con Corea Antonio Lobato, buenos días. ¡Guau! Buenos días, Antonio. ¡Guau! Que sí, que ya te hemos oído. No, no, si lo hago porque sigue apestando que no veas. ¡Guau! Bueno, se ve que la cola del taxi te recibieron con todos los olores, ¿no? No, no, más bien con todos los olores. Pero fíjate que es difícil, pero casi me despeina. ¡Magic Tufo! ¿Dónde estás metido? Pues mira, viene el taxi de camino al circuito. Y esto huele mal, muy mal. ¿También huele mal dentro del taxi? No, 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 que digo esto. Huele a estrategia del equipo Red Bull para apartarme de Fernando. Mira, pues como empiece yo. Apartarles con provechitos de seco, provechitos de mojado, se van a enterar. Porque esto es increíble. Bueno, esto sin duda va a tener que ser investigado. Por los comisarios de la FIA, no me lo digas. No, no, no. Por sanidad. ¡Guau! Ayer por Twitter te comentaban que quizá era para que no te pillaran el rebufo delante y le quitaras el turno en la cola, ¿no? Así es, es posible. O que estuviera activando el Kersh. ¡Kersh mal huele, por favor! ¡Se me cae hasta el bolígrafo! Bueno, como suelo decir con Fernando en las carreras, esto no le viene nada bien a Lobato. ¡Atención, que hay radio para el taxista! Atención, ¿hay algún alible para el circuito de Yeongam? ¿Algún alible? Atención, Tlende 4. Servicio urgente para Lalo Puerto Balajas. Tlende 4. Good job. ¡Pero madre mía! Esto es para bajarse... No me lo digas, no me lo digas. Para bajarse la piel de pollo. Bueno, para bajarse el taxi. Estoy quedando como el tonto de Corea. Pero bueno, como dije en mi tuit, Xavi, esto debe ser típico de aquí. El estilo coreano. ¡Es el Cuesco Style! ¡Cuesco Style! ¡Viene con premio! ¡Es el Cuesco Style! ¡Huele a podrido! ¡Es el Cuesco Style! ¡Es el Cuesco Style! ¡Guau! Esperemos que esto no desconcentre a Fernando, ¿eh? Este... Este último ha sido con... Ha sido el temido caldoso. ¡Ay, qué horror! Bueno, vamos a ver qué pasa el domingo, porque si pestañean, se las van a quemar. Bien. Bueno, ya veremos qué pasa el domingo. Ahí estaba Antonio Lobato desde Corea. Arranca el día con Anda Ya. Con Xavi Rodríguez. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!